¡Ya! ¡Tengo vértigo! ¿Qué? ¡Pero si vuelas! Ayer fue la primera vez. Pues como no vuelvas a volar, esta será la última vez que respiremos. ¿Podemos discutir más tarde? ¡Smith! ¡Tu espada! Sí, muy buena idea, chicos. Sube ahí y hazle señas. ¡Vamos! ¡Vamos! Por los pelos. ¿Sabes llevar un marco? Muy difícil, no será. ¡Smith! ¡El cabo! ¡Ya está! ¡Chico! ¡Esto es mucho más difícil de lo que parece! ¡Sí! ¡Estamos navegando!